Se me acabó la fuerza de la mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solito Como al caballo blanco le solte la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos De quien esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Vas a querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se ha olvidado todo Todo lo que se ha querido Como llevarse el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos De quien esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Vas a querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Se me acabó la fuerza Y te solté Y te solté La rienda Y te solté La rienda Y te solté